Querida actriz del cine mexicano, enamoró a Polo Polo y triunfó en Vecinos. Delia Beatriz de la Cruz Delgado, nombre real de la actriz, quien nació en la Ciudad de México el día 20 de diciembre de 1949, pero desde muy pequeña se fue a vivir a la Habana, Cuba, en donde fue criada por sus abuelos, ya que su madre trabajaba todo el tiempo. No obstante, cuando cumplió seis años de edad, volvió a México. La actriz estudió para ser maestra, sin embargo, dejó la carrera pues encontró su verdadera vocación en el baile y el canto. La actriz debutó en la telenovela Amor Sublime de 1967, protagonizada por Silvia Derbez. En tanto, su primera oportunidad en el cine llegó dos años después con las pirañas Amana en Cuaresma, en la que compartió créditos con Isela Vega, Ofelia Medina y Julio Alemán. Desde ese momento, se ha mantenido activa trabajando en telenovelas, series, películas y obras de teatro. Antes muerta que Lichita, Yo no creo en los hombres, El secreto de Alejandra, Mi niño Tizoc y Matrimonio y Sexo son algunas de las producciones en las que ha trabajado. Sin embargo, se ha ganado el cariño del público gracias a su personaje de Magdalena Pérez de López, en la serie Vecinos, de la cual ha sido parte desde la primera temporada del año del 2005 y se ha mantenido hasta la fecha. Recordemos, amigos, que el comediante fue conocido como el primer estandopero mexicano que popularizó la rutina larga con chistes en doble sentido, albures y lenguaje explícito. Con su humor, no solo conquistó el público mexicano, también a guapas mujeres, entre ellas Macaria. Macaria había comenzado una relación en el año de 1970 con el actor y cantante Gualberto Castro, con quien tuvo a su único hijo, José Antonio. Sin embargo, el romance no prosperó y tan solo tres años después se separaron. Poco tiempo después, Macaria decidió abrir de nueva cuenta el corazón y fue ahí donde conoció a Polo Polo. Su relación duraría ocho años, pero a inicios de los años 80, la pareja se separó sin dar detalles de la ruptura. En la actualidad, el comediante se encontraba soltero. En el año del 2016, reveló que se divorció de Marta Sendejas, a quien conoció en la estética en la que le cortaban el cabello y con la que unió su vida en 2010. A Polo Polo le sobreviven dos hijos, Adriana y Leopoldo, de anteriores relaciones. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!